Y allí comienza el fútbol, lo más movió la visita a Colonia Capital, pelotazo largo que va volviendo Ignacio Lema en el fondo. Gana el 22 Jauregui, Jauregui el de Capital. Y ahora va el pase profundo abierto, San José Inter, va a estar la apertura, atención está la apertura, está gol, 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 gol. Gol, gol de Colonia Capital en número 7, Eric Lemus, usted había hablado de él, Martín Buena, aquí no perdona un pase profundo, me pareció que hasta el golero podía haber salido, quizás se quedó un poco. Y bueno, Aguilar, Lemus aprovechó, definió muy bien ante la salida de Ventancor, abre la cuenta, Colonia, minuto 5 de partido, Colonia 1, San José Inter 0. Ese sector, por derecha Morgan no se anima tanto, Cámara tampoco, y por eso es que le cuesta más por ese costado. Y se viene ahora otra vez Colonia, está el segundo de Mijhoff, está el segundo, gol. Gol de Colonia Capital, con qué facilidad avanzaron allí por el sector izquierdo, un pase profundo para Mijhoff. Y definió muy bien cruzado para marcar el segundo, al minuto 14 de partido, amplía diferencias, Colonia Capital, Facundo Mijhoff. Colonia Capital 2, San José Inter 0. Morgan es, ¿no? Sí, el 20, va Morgan con el envidio, segundo palo, bueno, va Muñoz, el golero. En dos tiempos, amortigua y luego se controla la pelota. Allá sale jugando la pelota Borges Esteban que filtra la pelota para Gandini, buena filtrada, metió para Muñoz, Muñoz para Reyes, está el descuento. Vamos Martín, vamos Martín, 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 definió, el golero, el rebote. Y el golero. El golero en dos tiempos se queda con la pelota, otra vez Colonia con Snyder. Snyder que abre la cancha con Marti Arena. Se viene Marti Arena, va a jugar profundo para Aguilar. Falta Lema. Falta Lema. Deja seguir porque la tiene Lemos, peligro, está dentro del área. Lemos, si lo toca atrás, está en tercero. Lemos, si lo toca atrás, está, está, golazo, golazo, golazo. Golazo de Colonia. Gol de Colonia. Apareció el número 22, Jauregui. Agustín Jauregui al minuto 38. Amplía diferencias, Colonia que ahora gana 3 a 0. La hicieron muy bien, el pase profundo para Lemos. Este enganchó, no fue nada egoísta. Tocó atrás y Jauregui desde atrás define. 3 a 0 gana Colonia, Martín. Ya lo hicieron en el lateral. La tiene Colonia, gira bien el chico allí Lemos. Va luchando la Borges, no puede, le queda Aguilar hasta el cuarto. Aguilar le pegó, nos salvamos. Nos salvamos. Pensé que se metía esa pelota de Lautaro Aguilar. Tuvo el cuarto Colonia en 39, casi 40. Allí va la pelota para Muñoz. Cubre bien Muñoz, se hace de la guinda. Tocó al medio para Gandil y le pegó el arco. Débil a las manos del portero, pero por lo menos un remate al arco. Luego de cuántos minutos sin rematar. Jauregui, el toque para Berto. Berto intentó un taco y la pierde. Y sale a contra. Ojo Martín. Se viene Aguilar. La pide Marti Arena. Peligro. Se viene Marti Arena. Peligro por el medio. Se viene Marti Arena. Peligro. Le pegó. Alto y afuera. Alto y afuera. Pero otra llegada a fondo de Colonia. Final, eh. A los 45 exacto, eh. Le diría. Pitó el juez Rodrigo Saboreo. Final de la primera parte. Que se van con un contundente. 3 a 0 a favor de Colonia Capital. Allí va comenzando el segundo tiempo, Martín. Sin cambios, entonces, como usted dijo, San José Interior. También sin cambios, Colonia. Más lógico, ¿no? Porque. Estará conforme. 3 a 0. Estará conforme. El mono César Gastón Miñones. Igualmente, insiste el peligro. Le pueden pegar por allá. Va al centro de Marti Arena. Devuelve Lema. La va buscando Ray. Pero siempre llegan ellos primero. Y a la pelota está Lemos. Está el cuarto. Nos salvamos. Nos salvamos. Marti Arena. El toca al medio. Se viene Colonia Capital. Le va a pegar, eh. Va Snyder. Le pega a Snyder. Filtró la pelota. Va para Aguilar. Está el cuarto. El toca al medio. Lemos. Y justo salva Lorenzo. Salvó Cámara por allí. Bien. Le va a pegar al arco. Atención, eh. Peligro. Va al envío. Creo que Snyder le pega por afuera la barrera. Y Ventancor. Ventancor. Que la manoteó el córner. Para mí se metía esa pelota Martín, eh. Maral. Va Lautano con este envío. Viene el centro. Va Muñoz. ¡Está! Y se la llevó por delante la pelota. Y le erró al arco. Qué lástima, che. Se la llevó por delante Muñoz. La viene buscando Martín Reyes de cabeza. Se la lleva Martín y pica Andrés. Y sigue Martín y pica Andrés. El pase que va para Andrés habilitado. Se viene Andrés. Por el medio va Chagas. Por el medio va Reyes. Se mete el área. El enganche. Está el descuento. Está el descuento Andrés. Está el descuento. Gol. De San José Interior aparece cuando no Andrés Muñoz. Se la dieron profunda y él se encargó de todo. Controló. Enganchó y definió. Y a los 72 descuento a San José Interior. Andrés Muñoz en nombre del gol. La poesía puede salvar al mundo, ¿no es? Le va a pegar. Bueno, Borges o Morgan. Atención. Va. Borges finalmente. Dejó pasar. Va Morgan. Va Morgan. 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 Le pegó las manos. Una masita para el golero. Contra tres. Vamos Agustín. Se frena ahora. Engancha. La pide solo Rey. Prefiere tocar primero con Gandini. Se viene Donato. Frontal. Le va a pegar. Abrió por derecha para Zapata. Pica habilitado. Está dentro del área. Le engancha Zapata. Puede estar Zapata. Le pegó. Débil. Débil. A las manos del golero. Qué lástima. Chévere. Linda esta. Fuego, ¿no? Sí. Y allá la pierde Zapata y se viene Colonia. Va con el número cinco. Se mete en el área. Peligro. Peligro. El centro. Ventancor. Peligro. Se cayó el chico de San José Interior. Está dentro del área. Ay, la roba. Pero insisto, el Peligro remató. Ventancor. Espectacular. Espectacular. Ventancor. Voló ante el remate de Mihoff. Cinco minutos, más o menos. Allá viene el centro. Segundo palo. Está el cuarto. Nos salvamos. Nos salvamos. Allá va para Amaral. Avanza Amaral. Pelota dominada. Buen pase para Chagas. Está el descuento de Chagas. Vamos a Agustín. Le pegó. Gol. Gol. De San José Interior apareció Agustín de Chagas. El pase profundo allí de Amaral. Y de Chagas que definió buscando el primer palo y descontando minuto 97. No sé si hará más tiempo, pero por lo menos maquilla un poco más el resultado. Ahora gana Colonia, pero 3 a 2. Agustín de Chagas, el nombre del gol. Y qué lástima ahora que la perdió Lorenzo por allí. Se viene Colonia. El pase profundo. Va el número 19, creo que es Juan Manuel Riboy. Aguanta y ahora sí. Brazos al cielo de Rodrigo Saboreo. Final del partido. Ganó el conjunto de Colonia.